La piratería no es Nick, es un crimen serio pirateado. La piratería no es Nick, es un crimen serio pirateado. La piratería no es Nick, es un crimen serio pirateado. La piratería no es Nick, es un crimen serio pirateado. La piratería no es Nick, es un crimen serio pirateado. La piratería no es Nick, es un crimen serio pirateado. La piratería no es Nick, es un crimen serio pirateado. La piratería no es Nick. Gracias por ver el video.